Maite hace tuto yo, vendrías a un soba Sur el espotín, no hay lo que gollo, gollo Víde a mí lo cala A un sol en tan paradiso Es daquitmo bitse Tau para acá, metronomo ba, galeras, galera A un sol en tan paradiso 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 A un sol en tan paradiso